Agua Ni Lle 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 Aguanile, Aguanile Pretty elen soul, pretty elen soul No te metas a mi moña, que yo también me sé de eso Porque todo el mundo reza que reza, pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una No te metas a mi moña, que yo también me sé de eso No te metas a mi moña, que yo también me sé de eso Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay Dios, tuve Al que me critique a mí, yo tengo aguanile y maimai Aguanile, aguanile, maimai Aguanile, aguanile, maimai Aguanile, aguanile, ya mi agua estoy seco y quiero beber Aguanile, aguanile, maimai Aguanile, aguanile, maimai ¡Atacamos! Aguanile, aguanile, maimai Aguanile, aguanile, maimai Aguanile, aguanile, maimai Gracias por ver el video.